Yo creo que ahora va a cantar todo el estadio. Yo los he presentado muchas veces en Chile, en Estados Unidos. Ustedes los conocen, tienen un estilo propio. Las canciones las conocen varias generaciones. Son los hermanos Galán. Aquí están los Pimpinela. ¿Te crees que no me doy cuenta cuando la miro y te miro? Del brillo de tu mirada, cuando te habla el oído. ¿Cómo has tenido el coraje? Mira lo que has conseguido. Que me traicione una amiga. Y traicionar a tu amigo. ¿Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo? Que estoy sintiendo por alguien lo que jamás he sentido. Esto no es culpa de nadie. La vida me ha sorprendido. Hoy alguien supo escucharme. ¿Cómo tú nunca has podido? Ella está jugando contigo y conmigo. Quiero explicarte lo que me ha ocurrido. No quiero tu explicación. Esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ella te va a engañar como engañar tu amigo. Entre ellos ya estaba todo perdido. Lo que ella ha hecho se llama traición. Lo que ella ha hecho se llama traición. La vida me 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 ha hecho se llama traición. Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es mi amigo Esa persona es mi amigo Y después de 4 años aquí en el Estadio Nacional En esta Teletón Gracias Mario por seguirle poniendo el alma Y el cuerpo a todo esto Que nos enorgullece también Como argentinos por supuesto Y poder formar parte de esta historia De esta noche Y de estas canciones que hemos compuesto Estos últimos años que no nos hemos visto Y hay una canción chicas Presten mucha atención Porque en nuestros mundos Latinos Cuando hay un hombre mayor saliendo Con una chica mucho más jovencita Se lo ve como natural Y se lo ve bien Pero cuando una mujer adulta Se enamora de un hombre 20 años más joven Ahí empiezan los prejuicios En esta historia de amor Que vamos a cantar ahora Tuve el placer y el privilegio De enamorarme de un chileno maravilloso Que es Benjamín Vicuña Y vamos a cantar todos esta canción de amor De esta mujer enamorada Cuando lo veo A ver si la cantan Vamos ahí Bueno, nos conocemos de tu lado Creo que no Se le nubla la razón Rate fuerte el corazón Cuando ella está con él No existe nada Y aunque puede presentir Que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final Su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas Mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo De mi alma y mi cabeza Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz que nada tengo No me importa Cuando lo veo Yo me olvido De la gente Soy diferente Cuando lo ve No vive más En el pasado Vuelve a sentir Lo que pensó Estaba acabado Cuando lo ve Ella ve el mundo De otro modo Tiene ganas de todo Él se muere por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud Son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida Hay alguien más Y la quiere retener Siempre a su lado Le pregunto ¿Qué haría? Si volviera atrás la vida Y con 20 años menos Sé que yo me atrevería Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz Que nada temo Nada importa Cuando lo veo Yo me olvido de la gente Soy diferente Soy diferente Cuando lo veo No vive más En el pasado Vuelvo a sentir Lo que pensé Estaba acabado Cuando lo veo Ella ve el mundo De otro modo Tengo ganas de todo Cuando lo veo Cuando lo veo Cuando lo veo Cuando lo veo Másань Más 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.